Bienvenido a la asignatura Sistemas empotrados, distribuidos y ubicuos. En esta asignatura vas a aprender a diseñar y desarrollar un sistema IoT al completo, utilizando una metodología boton-up. Partiremos desde el nivel más básico con el diseño y fabricación de placas de circuito impreso, hasta llegar al nivel superior enviando datos a la nube para su posterior procesamiento. Mi nombre es Manuel Domínguez, soy ingeniero en informática y doctor en informática industrial. Pertenezco al Departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores de la Universidad de Sevilla. He participado en diversos proyectos que integran la IoT dentro del ámbito ganadero y agrícola, focalizados en el Parque Nacional de mañana. En estos proyectos se ha pretendido controlar las pautas de comportamiento con el fin de poder actuar en consecuente. Cuando finalices esta asignatura serás capaz de desarrollar tus propios sistemas empotrados conectables a la Smart City del mañana, e incluso participar en la Revolución Industrial 4.0, solventando problemas actuales como logística e integración de sistemas. Esta asignatura consta de una serie de bloques temáticos que se irán desarrollando secuencialmente. Comenzaremos con el nivel inferior, que consiste en el proceso de diseño y fabricación de placas de circuito impreso. A continuación aprenderemos a manejar programar microcontroladores, que se comunicarán con sensores y actuadores de diversa índole, todos ellos controlados en un sistema en tiempo real. Una vez hayamos recolectado esta información será enviada a la nube a través de una pasarela IoT con el fin de almacenarla, visualizarla y posteriormente procesarla. Nuestro alumno ideal es aquella persona con inquietudes tecnológicas focalizadas dentro del ámbito de la IoT, Smart City o Industria 4.0, con ánimos de aprender y trabajar tanto a nivel software como a nivel hardware. En nombre de todos los profesores de esta asignatura te damos las gracias por tu atención. Esperamos que esta breve introducción te haya servido para motivarse de cara a cursar esta asignatura. Nos veremos pronto.